Ok, vamos a empezar, ¿se mueve? No, ¿se mueve? ¿Se mueve? Ok, tres. ¿Se mueve? Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que no se vea muy... ¿Se mueve? Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que no se vea muy... Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que no se vea muy... Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar... Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar... Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra... Pueden hablar, antes de que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra... Pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra... Pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra, pueden hablar, para que empiece la letra... Y sin dinero, sin él, sin mí, sin nada Caray, sin, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Y todo fue casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad, pero es muy tarde Caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y hoy no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Y después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Gracias Gracias Presenta la siguiente canción Bueno, vamos a continuar con la siguiente canción ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la de... Se me olvidó otra vez Ok, mando saludos para los que te están bien Un saludito a toda la gente que me está acompañando Que me está viendo en estos momentos Un saludito muy especial A toda mi gente bonita de Facebook Y bueno, vamos a seguir Y bueno, vamos a seguir Con la canción Desenvolvido otra vez De Juan Gabriel No ¿No has atrevido ni la memoria? Sí ¿No has atrevido ni la memoria? Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti Pues cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Oh, ven ya Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Oh, ven ya Querida Querida Yo quiero ver de nuevo Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Que no me sienta nada bien la herida Querida 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 Todos mis fans De partes Amigo yo Así mal Para mi amigo José Ricardo Como en España Y mi amiga también Espero de ni cerrarte Querida 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 Amor, amor Un saludo para mi amiga Jennifer Mas hasta Guatemala Para mi amiga Gloria Sánchez Estrada hasta Neza Amor, amor 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 Amor, amor